El mundo es para los que la tienen clara. Para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? ¿Quieren sobresalir? ¿Son líderes naturales? Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse. Porque los que la tienen clara no quieren esperar. Y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Vamos a aprovechar entonces de hacer los ejercicios al tiro. Los ejercicios deben durar aproximadamente 10-20 minutos. No más que eso. Voy a explicar también paso a paso los ejercicios. Y una vez que terminemos los ejercicios, vamos a hacer un breve resumen donde explicamos todo lo de la clase. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Ya. Perfecto. Vamos a hacer eso entonces. Primer ejercicio va a ser la pregunta desafío por parte de la Universidad Mayor. Muchas gracias a la Universidad Mayor por sumarse a este desafío, por ayudarnos a salir adelante. Dime el ejercicio. Se posee una disolución de ácido acético y acetato de sodio. ¡Mish! Al igual que el ejemplo que usé. Ambos en concentración 1 molar. ¿Cuál es el pH de esta disolución buffer? Constante de acidez del ácido acético. 1,8 por 10 a la menos 5. Calculadora is required. Se necesita calculadora para hacer el ejercicio. A todo esto, un dato que se me pasó. No lo voy a hacer en el repaso, porque esta sección después queda en el video de YouTube, en la sección de preguntas. Sí. Vamos a dar 5 minutitos aproximadamente. Ya. 5 minutitos a partir de ahora. 6 minutitos a partir de ahora. Recuerden, chiquillos, que si no saben hacer el ejercicio, no es ningún problema. Estoy yo para resolver sus dudas. Recuerden, chiquillos, mandar sus preguntas al link que aparece debajo de la ventanita donde ustedes ven la clase. ya, perfecto. Vamos a ver el resultado de la pregunta. El desafío es... 4,75. El pH de una disolución buffer de ácido acético y acetato de sodio de concentración 1 molar es igual a 4,75. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? 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 Vamos a analizar el ejercicio paso a paso. Tenemos... Parece que no puedo ver la clase completa. ¿Dónde la puedo ver completa después? Pero qué excelente pregunta. Todas las clases se suben a nuestro canal de YouTube, OGR.cl, también conocido como Puntaje Nacional. Si ustedes buscan la página de Puntaje Nacional en YouTube, van a encontrar todos los playlists todos los playlists desde hace 3 años, creo aproximadamente, hasta el día de hoy, con todas las clases. Esta clase sí se sube de aquí al sábado, debe estar subida ya la clase. Pero está todo el material anterior en la página de YouTube de Puntaje Nacional. Ya. Vamos a ver entonces por qué es 4,75 la concentración de los protones de esa disolución buffer. No. ¿Qué hice? ¿Qué es esto? Ah. Ahí está. Eh. Ayusté. Me siento mucho. Vale. ¿Qué? Ahí está. Primero. Es un buffer. Como es un buffer, automáticamente ahí tienen que pensar ecuación de Henderson-Hassie. El pH es igual al pk sub a más el logaritmo de la concentración de base conjugada partida en la concentración del ácido. Al tiro. Se lo tienen que saber de memoria. Lo tienen que tener en su ADN. Sabemos que la constante de Sibes es 1,8 por 10 elevado a menos 5. Y el pk, o sea, el p, para calcular el p, le aplicamos el antilogaritmo de todo esto. ¿Cierto? Sí. Perfecto. El antilogaritmo, perdón, de 1,8 por 10 elevado a menos 5 es 4,75. ¿Por qué el pH depende solamente de la constante de acidez? Porque al ser en concentraciones iguales, el logaritmo me llega a igual, en este caso como es 1 molar, me llega a ser el logaritmo de 1, y logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, en concentraciones iguales, los buffers solamente dependen de la constante de acidez del ácido o de la constante de basicidad de la base. Si son concentraciones distintas, el logaritmo va a tener, el logaritmo va a arrojar un valor distinto a 0. Por lo tanto, ahí me afecta, levemente, el pH de la disolución. Por eso es 4,75. Esa fue la pregunta de desafío del día de hoy. Vamos a hacer la segunda pregunta de buffer que tenemos para la clase del día de hoy. Se posee una disolución de amoniaco y cloruro de amonio, ambos en concentración 0.5 molar. ¿Cuál es el pH de esta disolución buffer? Y la constante de basicidad para el amoniaco es 1,8 por 10 a la menos 5. Vamos a dar un par de minutitos para hacer este ejercicio. Después lo voy a explicar. Por favor, suban sus resultados al chat. Calculadora, nuevamente, se necesita. Is required. Veamos entonces cuánto da esta disolución de buffer básico. Y esa es la clave de este ejercicio, que es básico. El pH es 9.25. Pero profesor, ¿por qué será 9.25 y no 4,75? Excelente pregunta, pues. El amoníaco es una base débil y tenemos una K sub D. Por lo tanto, lo que nos arrojaría el cálculo del pH de esta disolución de base sería en realidad el pOH de la disolución. Y para calcular el pH, eso se despeja de 14 menos pH. Sabemos que, primero que nada, el pOH sería igual entonces al pKB, al pK sub B, más el logaritmo de la concentración de, en este caso, una base, que sería el ácido conjugado partido la base sin disociar. Nuevamente, las concentraciones son iguales, por lo tanto, el logaritmo es igual a 0. O sea, el logaritmo de 1 es igual a 0. Y la constante de disociación, la constante de basicidad del amoníaco, 1,8 porque es la menos 5, si le aplicamos el antilogaritmo. Eso sería igual a 4,75 y 14 menos 4,75 es 9.25. Me faltó un menos dentro de este porque es menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5. Eso nos da el valor 9.25, lo que coincide con su pH real porque son bases. Si ustedes están tratando con bases y les da un pH ácido, empiecen a preocuparse. Si ustedes están trabajando con ácidos y les dan pH básicos, también intenten preocuparse. En más de una prueba en la universidad, yo he tenido que corregir gente que calculan la concentración de los protones o de los OH muy bien y llegan a un pH nada que ver de la concentración de los protones que ellos calcularon. Muchas veces la concentración de los protones es muy alta y me dan que el pH es básico. Muchas veces la concentración de los OH es muy alta y me dan que el pH es muy ácido. Entonces tengan cuidado con eso. Lean bien lo que les preguntan. Si les piden pH y están viendo una base, tienen que despejarlo de 14 menos pOH. Ya que, como voy a morar en la clase anterior, pH más pOH es igual a 14 debido a la constante de disociación del agua que la concentración de protones y de ions de hidróxido es 1,10 por 10 elevado a menos 7. Y eso, pues chiquillos, eso sería todo por hoy. ¡Preguntas! ¿Podemos hacer un breve resumen de la clase? Sí, sí podemos hacer un breve resumen de la clase. ¿Quieren que lo hagamos ahora? ¿O tienen preguntas más puntuales? ¿En Coalition? ¿O tienen? ¿Preguntas! ¿Verdas? ¿Preguntas! 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 Bien, vamos a ver. Buen ritmo. Gracias. ¿Alguna pregunta en particular, chiquillos? ¿Les quedó todo claro? ¿Tienen alguna duda de qué será la próxima clase? Esta es la última clase de haciendo base. Las siguientes dos clases van a ser de óxido de reducción, celdas germánicas, celdas electrónicas, celdas voltaicas. Toda esa belleza de lo que es óxido de reducción, que es una de mis materias favoritas. Óxido de reducción para las próximas dos clases. Es decir, que en dos semanas, o sea, el próximo jueves y el jueves sub-siguiente, estaríamos terminando con las clases y debería quedar tiempo para una clase de repaso. ¿Debería quedar tiempo? Ojalá quedara tiempo. Voy a ver, tengo que conversarlo, voy a ver si es que podemos mezclar esas dos clases en una sola gran clase de óxido de reducción y así dejar más tiempo para las preguntas y consultas que puedan tener en general. Resumen, perfecto. Vamos a hacer un resumen. Hidrólisis. Hidrólisis en... Nos quedan 20 minutitos. Sí, sí lo hacemos. Hidrólisis, en teoría, ácido-base es lo que se produce por la acción de distintas sales. Sales que pueden originar pH básicos y sales que te pueden originar pH ácidos. Dijos básicos y después ácidos. Perfecto. Algunas sales, como vamos a ver, no producen hidrólisis. Por lo tanto, el pH del agua se mantiene constante. Las sales o las hidrólisis se pueden producir por mezclas de ácidos fuertes y ácidos débiles con bases fuertes y bases débiles. Las cuatro mezclas que vamos a analizar, o que ya vimos el día de hoy, son de base fuerte con ácido fuerte, base fuerte con ácido débil, base débil con ácido fuerte, y base débil con ácido débil. Pum, 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 pum. Si yo mezclo una base fuerte y un ácido fuerte, o mejor dicho, la sal originada por un ácido fuerte y una base fuerte. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El sodio proviene del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y el cloruro viene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Como ambas especies son fuertes, el equilibrio no se me desplaza a la formación de estas especies, sino que se mantiene en el catión sodio y ion cloruro. Por lo tanto, el pH de mi disolución de sal se mantiene constante. ¿Quedó claro? Como los dos ácidos y bases, o sea, como tanto la base como el ácido son fuertes, no se me va para acá el equilibrio. O sea, no se me va para allá. Se queda aquí, disociado. Por lo tanto, el pH se mantiene neutro. Sin embargo, si yo mezclo una base fuerte y un ácido débil, o sea, si yo disocio la sal de una base fuerte y un ácido débil, sí voy a tener una variación del pH. Por ejemplo, el acetato de sodio. El acetato de sodio en disolución me produce el catión sodio y ion acetato. Por si acaso, todo esto va a estar en la clase de YouTube, así que si queda alguna duda, ahí lo expliqué más en profundidad. O sea, el sodio ya vimos que se produce de la acción del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, por lo tanto, esta reacción sabemos que no me produce nada. Sin embargo, el ion acetato puede formar ácido acético. El ion acetato es una base fuerte porque el ácido acético es un ácido débil. Por lo tanto, el ion acetato en disolución me libera iones OH. Por lo tanto, la sal proveniente de una base fuerte y un ácido débil me producen un pH más básico. Caso contrario, una base débil y un ácido fuerte, el cloruro de amonio, por ejemplo. Sabemos que el cloruro viene de la acción del ácido clorhídrico, por lo tanto, esta reacción aquí arriba la vamos a tirar para afuera y nos vamos a olvidar de ella. Sin embargo, el amonio es un ácido relativamente fuerte, ya que viene de la acción del amoníaco, que es una base relativamente débil. El ion amonio en disolución, entonces, me libera protones. Como me libera protones, disminuye el pH de mi disolución y lo acidifica. Entonces, la sal de una base débil y de un ácido fuerte me produce una variación en el pH de tal manera que alcanzo un pH ácido. Y si nos vamos a base débil con ácido débil, como el compuesto que tenemos aquí arriba, que se me olvidó el nombre, por desgracia, vamos a tener que se libera ion amonio y ion acetato. Ambos sabemos que vienen de ácidos y bases débiles. Por lo tanto, como estequiométricamente están en cantidades iguales, se produce la misma cantidad de ion OH como de protones. En disolución. Por lo tanto, se neutralizan a sí mismos. Entonces, ¿de qué depende el pH de una mezcla de bases y ácidos débiles? Dependen de sus constantes de acidez y de su constante de basicidad. Si la constante de acidez es menor que la de la constante de basicidad, el pH de mi disolución va a ser básico. Si las constantes tienen un valor igual, como vimos anteriormente en los ejercicios, el ácido acético y el amoníaco, el pH será neutro. Y si yo tengo una constante de acidez que es mayor que la constante de basicidad, el pH será ácido. Ahora, la neutralización sabemos que es lo que se produce en una reducción ácido-base. Por lo tanto, pueden también haber neutralizaciones de ácido débil con una base fuerte. El pH no va a ser neutro, porque a pesar de que se neutralice el ácido débil, el anión del ácido débil, es decir, la base fuerte va a producir un hidrólisis y arrancar protones del agua. Por lo tanto, va a liberar iones OH. Tal como vimos aquí, la base conjugada del ácido acético me arranca protones del agua, me libera iones OH, disminuyendo el pH. O sea, perdón, aumentando el pH, haciéndolo más básico. Por lo tanto, la neutralización de un ácido débil con una base fuerte me arroja un pH básico. Caso contrario, una base débil con un ácido fuerte, aquí el pH va a ser ácido. ¿Por qué? Porque como el ácido es más fuerte que la base, o sea, como la base es débil, el ácido conjugado de la base tiende a ser relativamente fuerte. Por lo tanto, el ácido conjugado, una vez que se alcance el equilibrio, va a tender a liberar protones en disolución. Tal como es la acción del amonio con el agua, que me genera amoníaco y protones. Bajando el pH de mi disolución, haciéndolo más ácido. Y cuando son mezclas que no son estequiométricas de una base fuerte y un ácido fuerte, uno de ellos dos va a estar en exceso, ya sea el ácido o la base. Como uno de los dos va a estar en exceso, el pH no va a ser neutro. Si está en exceso la base, la base del pH... Perdón, si está en exceso la base, el pH final va a ser básico. Si está en exceso el ácido, el pH final será ácido. Ahora, esto me produce una disolución amortiguadora, y esto no lo dije antes en la clase, así que aprovecho de decirlo ahora. La gracia de las disoluciones amortiguadoras es que amortiguan adiciones de pequeños volúmenes de ácido fuerte o base fuerte. ¿Por qué? Por la interacción del ion común. El ion acetato me produce ácido acético, y el ácido acético me produce ion acetato. Por lo tanto, si de repente agrego mucho ácido fuerte, el equilibrio se va a mover para cambiar finalmente el equilibrio, y llegarlo a mantener en un valor constante. Si yo agrego mucha base, por ejemplo, el equilibrio se va a desplazar a contrarrestar este exceso de base liberando más protones. Por lo tanto, va a variar también el pH. La gracia es que varía en un rango pequeño. Un buffer que tenemos naturalmente es la sangre, que tiene un pH, un rango de pH entre 6,8 y 7,4, una cosa así más o menos. Las disoluciones amortiguadoras se producen entre un ácido y su base conjugada. Puede ser un ácido fuerte y su base conjugada débil, una base fuerte y su ácido conjugada débil. Sin embargo, pueden estar también en cantidades estricométricas, como pueden no estarlo, como vimos en los ejercicios. ¿Cómo puedo calcular el pH de mi disolución amortiguadora? Es con la ecuación de Henderson-Hasselbach que, como ya expliqué antes, aquí me comió el signo negativo, por lo tanto no di vuelta las concentraciones de ácido y de HA. Pero si ustedes despejan bien y aplican bien los logaritmos y mueren el signo negativo hacia dentro del logaritmo, se van a dar vuelta y vamos a llegar a esto. A que el pH de mi disolución solamente depende de las concentraciones iniciales de mi base conjugada, perdón, de mi base o ácido conjugado, de mi base o ácido iniciales, más la constante de basicidad o la constante de cides. Si yo estoy trabajando con bases, lo que calculo es el pH. Y si yo estoy trabajando con ácido, lo que yo calculo es el pH. ¡Uff! Si las cantidades de ácido y base conjugada, si es que las concentraciones de ácido y de base conjugada son iguales, el logaritmo me va a quedar logaritmo de 1, que es igual a 0. Por lo tanto, para todas las disoluciones que tengan concentraciones iguales de ácido y de base conjugada, o de base y de ácido conjugado, el pH solamente depende de su constante de acidez o de basicidad. Ya que este término se me hace 0, y solamente me depende del pk. ¡Uff! Mucha información en muy poco tiempo. Chiquillos, quedan 13 minutos aproximadamente. 13 minutos aproximadamente. ¿Alguna duda? Aprovechando que hice este resumen exprés. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 de las concentraciones iniciales de ácido tampoco, depende solamente de las concentraciones iniciales de base conjugada no, depende de la ácido y la base conjugada y también de la constante esa sería la respuesta correcta ¿qué más? ¿qué más? aquí pasamos después a los ejercicios si yo tengo una mezcla de ácido débil y de base débil y la constante de basicidad es mayor que la constante de acidez ¿qué pH puede alcanzar la disolución? un pH básico, neutro, ácido la disolución no tiene pH pH es negativo no se mandó todo es un texto bien largo el N2O4 que es el dímero está disociado en un 12% 12,5% en óxido de nitrógeno que ese es el monómero a 25 grados Celsius y la reacción es que el dímero más calor se disocia en dos moléculas ¿cuál de los siguientes cambios aumenta el porcentaje de disociación del N2O4? A, aumentar la temperatura B, transferir la mezcla de la reacción a un recipiente con el doble de volumen que sea el doble de volumen no indica que disminuya la presión punto 1 ¿puede disminuir la presión sin tener variación de volumen? quizás puede disminuir la presión si disminuye la temperatura punto 1 pero asumiendo volumen asumiendo presión constante si yo aumento la mezcla la reacción con el doble de volumen si si se va a ver favorecido aumentar la temperatura si yo aumento la temperatura estoy aumentando la energía cinética de los electrones y de la molécula por lo tanto va a vibrar más por lo tanto va a pasar un estado energético más alto si a 25 grados es el N2O4 quien se disocia entonces aumentar la temperatura va a hacer que se disocie más porque al aumentar la temperatura todos los gases se ven todo lo que está en estado gaseoso se ve favorecido y más aún si yo aumento mi temperatura estoy como ya dije aumentando la energía de mis enlaces por lo tanto los puedo llegar a romper en este caso el N2O4 es más que una formación de enlace o sea si es un enlace formal que es más estable que el NO2 a bajas temperaturas a bajas temperaturas si aumenta el volumen sin disminuir la presión no va a servir mucho ahora que lo pienso porque tengo que disminuir la presión para favorecer el estado donde hay mayor número de moles en estado gaseoso aumentar la temperatura definitivamente puedo 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 disminuir la presión del NO2 a medida que se va formando puedo ir quitándolo del sistema en cuyo caso también favorezco la descomposición del N2O4 puedo aumentar la concentración de N2O4 en el sistema ya que voy a tener un exceso de reactivo que va a querer pasar a producto para alcanzar el equilibrio químico ¿de qué otra manera lo podría hacer? ya le agregué ya le agregué reactivo ya le quité el producto ya aumenté el calor ya disminuí la presión el volumen el volumen directamente no me va a influir mucho si es que no afecta uno de los otros factores esos son todos los factores para gases eso sería aumentar la temperatura disminuir la presión agregar reactivo quitar producto todo eso favorece la formación del NO2 y por desgracia todas las alternativas no se ven si eran más de dos alternativas si es que pudieses escribir las otras dos alternativas también para analizar la pregunta aprovechando que quedan cuatro minutos todavía estaría súper bueno unless you are forty to one tengo uñas que tengo que cortar todo 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 nada más entonces chiquillos ninguna otra duda ninguna otra consulta le agradezco a Don Ignacio por enviar su pregunta a Don Ignacio 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 Nada más entonces Pues chiquillos Se nos acabó ya el tiempo Nos vemos la próxima semana Recuérdense 4.20 Vamos a ver los primeros pasos La primera mitad De todo lo que es Óxido reducción Teoría de óxido reducción Y serían las últimas dos clases Que nos están faltando Y estaremos listos para la PSU Ya pues chiquillos Que estén muy bien Nos vemos la próxima semana Que tengan un buen Fin de semana Un buen término del jueves Que mañana sea un buen viernes Y eso pues nos vemos Que estén muy bien Cuídense Chau chau El mundo es para los que la tienen clara Para los que saben lo que quieren Y van a buscarlo Saben que música escuchar Que deporte hacer Que teléfono tener A quien seguir Que postear De qué hablar Cuando divertirse Y qué elegir Impulsan el espíritu emprendedor Son los que se informan de todo Antes de tomar una decisión Cuál es la carrera que los apasiona En qué trabajar ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir Son líderes naturales Impulsan Aprenden Emprenden Apoyan Y enseñan Necesitan una universidad Que piense igual que ellos Donde todos puedan proyectarse Más allá del aula Perfeccionarse Globalizarse Validarse Porque los que la tienen clara No quieren esperar Y no se conforman con ser uno más La importancia de tener las cosas claras Universidad Mayor Para espíritus emprendedores